De poeta oso punto com. De tal manera ya no me amas no falta que lo digas. Más vale las acciones que mil palabras. Ya es la hora de partir de mi parte no tengo nada que decir. En aquellos momentos me hiciste muy feliz de extrañar a mi cuerpo. Mis labios el abrazador, tactos de tus besos hoy me tocara marchar con pasos firmes sin mirar atrás. Un día te dije recuerdas que todo lo bueno se acaba si se acabara el día, caer a la noche y así seguir a la vida. Y la de nosotros un día acabara como suave ebrio del ocaso que solamente queda retazos en retratos. Y en el alma de aquello que un día hicimos feliz infeliz. Si te gustó esta poesía inspirada del oso punto, con vamos anímate a suscribirte regalame un like no olvides activar la campanita de notificaciones gracias.